Antes de nada, dadme un momento, porque esta mañana Pachi López, en el Congreso, nos ha dicho que el reconocimiento por parte del Gobierno de España, del Estado de Palestina, no es una decisión unilateral de España. Y es verdad, ha criticado a Feijóo, porque ha dicho, pero oiga, ¿cómo que decisión unilateral? Somos 146 países, ha dicho Pachi, los que hemos reconocido al Estado de Palestina. Un Feijóo absolutamente fuera de la realidad y desconectado de lo que quieren los españoles y las españolas, se posiciona en contra de esto y dice que es una decisión unilateral. Hay más de 140 países que ya han reconocido el Estado de Palestina. ¿Qué concepto tiene el señor Feijóo de la unilateralidad? ¿Estamos solos en esto? No, Pachi, no. Es verdad. No estáis solos. Lo que quizás estéis, amigo Pachi, es en el bando no adecuado. O al menos eso puede pensar cualquier español, si repasa la lista de los compañeros de viaje de España en el reconocimiento del Estado palestino. Por ejemplo, Argelia, Bahrein, Irak, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Marruecos, Somalia, Túnez, Turquía, Yemen, Afganistán, Bangladesh, Cuba, Indonesia, Jordania, Madagascar, Nicaragua, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Djibouti, Sudán, Egipto, Nigeria, Rusia. Estamos con Putin. Bielorrusia. Estamos con Putin. Vietnam, Burkina Faso, Mali, Camboya, Mongolia. Mira, ya somos dos en la lista. Dos mongolias. Togo, Zimbabue, Laos, Sierra Leona, Angola, Mozambique, Oman, Botswana, Burundi, República Centroafricana, Bután, Ruanda, Etiopía, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán, Turmenistán, Taikistán, Uzbekistán, Sudáfrica, Kirguistán, Malawi, Timor Oriental, Paraguay, Montenegro, Líbano, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Perú, El Salvador, Honduras, México, Guatemala, Haití, etcétera, 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 etcétera. La Burkina Faso y tantas y tantas. Sí, es verdad que junto a España, también Irlanda por las connotaciones que ha tenido el IRA de vinculación histórica con Palestina y no le queda otra y Noruega. Es verdad que Noruega se ha sumado. La pregunta es, ¿no parece extraño que España no esté con Alemania, con Francia, con Italia, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Australia, con Canadá, con Holanda, con Dinamarca, con Japón, con Corea del Sur? Es decir, con los primeros países de Occidente, ¿no es un poco más nuestra partida la que está junto a la inmensísima mayoría de Europa? Yo insisto, yo no tengo la preparación suficiente para hacer aquí unos juicios de valor sobre si España se equivoca o acierta con el reconocimiento del Estado palestino. No lo sé, no tengo capacidad para medir esas cosas, no llego a tanto. Lo que sí sé es que los países en los que yo me quiero fijar, los países que se supone que son compañeros de viaje lógicos y naturales de una España que quiera progresar, no está ninguno. Y que curiosamente no hay un solo país gobernado por hijos de puta que no esté del lado del que se ha puesto España. Eso sí que es indiscutible. Por supuesto estamos donde está Venezuela, Corea del Norte, donde está Cuba, donde está Camboya, donde está lo que está. Y por supuesto todos los países árabes y todos los países de África. No lo sé, sinceramente. ¿Alguien se cree que con todos los problemas que tenemos en España, la actualidad de España tiene que pasar por mandar armas a Ucrania a enterrar el dinero, 1.100 millones? ¿O por meternos en pleno conflicto a ser juez y parte de algo que se arrastra desde hace un siglo y que el tiempo ha demostrado sinceramente que ambos son tan culpables como inocentes de ese conflicto que vaya para un siglo? ¿O quizás la mayoría de vosotros como yo tiene la sensación de algo peor? Y es que el canalla que gobierna España es capaz de utilizar hasta el sufrimiento en una guerra para hacer política y distraer atenciones y crear más libres mecánicas para que los españoles no estemos pendientes de lo que realmente nos importa. Sinceramente, me parece que una vez que ha reconocido Sánchez al Estado palestino, no estaría nada mal que de una vez por todas reconociese a España. Porque tengo la sensación de que a Sánchez y a su gobierno le resulta tremendamente más fácil reconocer el Estado palestino que reconocer a este país que poco a poco lo están arrancando su autoestima y convirtiendo en un meme. Sería bueno, repito, que estuviésemos más pendientes que de que reconocer el Estado palestino, de reconocer esta nuestra España, que desde que la gobierna Sánchez, no la reconoce ni la madre que la parió.